Así es, ¿cómo estás Macarena? Buenas tardes. Es un seminario que va a ocurrir a finales de esta semana y que va a incluir a los centros de pensamiento ligados a la oposición y que están agrupados en este nuevo referente que aún no tiene nombre. Pero esta situación, el hecho de que todavía no tengan un nombre bajo el cual llamarse, no ha evitado ya que tengan que enfrentar polémicas debido a esta misma situación. Durante el fin de semana se conocieron posibles nombres que vaya a adoptar este nuevo referente, específicamente el nombre Levantemos, que salió en un periódico de circulación nacional. Y esta situación ya generó alguna molestia en la fundación Desafío Levantemos Chile por la similitud de sus nombres y también por el logo, decían, y es por eso que ellos han acusado cierta imprudencia y también oportunismo por parte del bloque opositor de adoptar posiblemente este nombre y también esta imagen y hacían un llamado también a desechar esta alternativa. Algo que el senador de la UDI, Hernán Larraín, presidente de esa colectividad, y quien también va a ser esta semana vocero del grupo de partidos de oposición agrupados en este nuevo referente, salió a calmar un poco las aguas en torno a esta situación polémica, diciendo que aún no se han fijado finalmente un nombre definitivo que se han puesto como fecha límite la segunda quincena del mes de octubre para primero entregar las propuestas que tienen de cara al país y además también el nombre definitivo que va a adoptar toda esta colectividad de partidos y movimientos políticos de oposición y hacían un llamado entonces a que no hay una decisión zanjada en esa materia y por lo tanto no hay que discutir o todavía rechazar ni salir a defender tampoco algún apelativo a propósito también de toda esta polémica que podríamos decir o cuestionamientos han surgido a propósito de que se filtraran posibles nuevos nombres que adopte la otrora Alianza, hoy nuevo referente de oposición que aún está en búsqueda de cómo llamarse ya en los próximos meses. Pero no fue lo único abordado por el grupo de partidos que integran este nuevo referente. La oposición salió una vez más a cuestionar el liderazgo y también lo que decían ellos, la falta de, o mejor dicho, la muestra de desgobierno por parte del Ejecutivo que a juicio de la oposición se refleja primero en los constantes cambios que ha debido hacer el Ejecutivo en su propuesta de gratuidad en la educación superior y a finales de la semana pasada la ministra de Educación anunciaba una cuarta modificación también a estos planteamientos. Además, dicen ellos, acusaron una explosión de candidatos presidenciales a la fecha no solamente al interior de la nueva mayoría sino también desde la oposición lo que a juicio de los partidos de la centro derecha muestra también una falta de liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet y otro punto también que dicen que ha demostrado con esta situación es el proyecto de reforma laboral que actualmente se está tramitando en el Congreso, un proyecto que según el senador Hernán Larraín busca frenar al país. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Nosotros no podemos entender que quieran frenar el país ahora con los impedimentos que trae consigo este proyecto de reforma laboral. Es la hora de conversar. Pero no tenemos interlocutor. Porque si hablamos con algún sector de la nueva mayoría, el más cercano a la democracia cristiana, estamos con un discurso. Si hablamos con el otro sector, estamos con otro discurso. Y nos faltan quienes dentro de la democracia cristiana tienen un doble discurso. Por tanto, en el tema de la reforma laboral, seguimos de nuevo advirtiendo el sello ideológico del gobierno y segundo, la indefinición respecto de lo que quieren. Estas indefiniciones le están causando enorme perjuicio al país. Si nosotros nos allanáramos a sentarnos con el gobierno sin que tenga esta voluntad de cambiar sus propuestas, estaríamos solidarizando con la inefectividad e incompetencia técnica que ha mostrado este gobierno. Es tiempo de que de una vez por todas el gobierno tome el camino del sentido común. Escuche a la calle. Además, también hubo réplica desde la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el PRI, en los partidos que integran este nuevo referente. Para las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, quien en entrevista el día de ayer con la radio La Clave, defendió el proyecto de despenalización del aborto bajo tres causales y lo hizo diciendo que en Chile hay aborto a su juicio y que este es de tipo clandestino, que aquellas familias que están en mejor situación económica podían optar a un aborto clandestino de manera más segura que aquellas que tenían una peor situación económica. Palabras de la mandataria que recordarán ustedes van muy en la línea, bastante similares a lo que planteó en su momento la ex ministra de Salud, Elia Molina, y que de hecho llegaron a costarle su cargo a finales del año pasado. Desde la oposición dicen que estas palabras de la mandataria hacen necesario que se rechace esta iniciativa que también se está tramitando en el Congreso. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente de la UDI y también vocero de la oposición durante esta semana, Hernán Larraín, en esta línea. Hay en el proyecto, más que una despenalización, el establecimiento de un derecho al aborto y creemos que esa legalización no corresponde. Y que haya hoy día abortos clandestinos es una necesidad mayor precisamente para evitarlo, para darle a esas personas una solución, a los que están por nacer, para defender su derecho a la vida. En consecuencia, nosotros esperamos que el Congreso tome debida consideración de lo que es el respeto al derecho a la vida en todo minuto, pero particularmente de quienes están más indefensos, como son las personas que están en el vientre materno. Por último, agregaron, Macarena, que la oposición dio su respaldo a la manifestación que están organizando los camioneros de la zona sur del país y que, de hecho, esta manifestación no está autorizada aún por la Intendencia Metropolitana. Ellos pretenden llegar hasta la moneda con sus camiones debido a los hechos de violencia, algunas quemas también de estos vehículos que ellos han denunciado y que piden que sean investigados bajo ley antiterrorista. Bueno, esta movilización, les contábamos, no está autorizada aún, pero desde la oposición salieron a respaldar esta marcha que está anunciada también para el día jueves, que termina acá en el centro de Santiago. Hicieron un emplazamiento al gobierno también para que se decida por autorizar esta manifestación organizada por los camioneros del sur del país, que, como decíamos, ya enfila hacia la capital.